En este video de capacitación de Isenin, cubriremos cómo diagnosticar y corregir desbalances para que su foam se mantenga en proporción cuando vaya a esprayar. Al arrancar su equipo, los indicadores de presión A y B deben de alcanzar hasta 200 PSI del uno al otro durante presurización y deben mantenerse balanceados mientras se espraya para asegurar que los materiales A y B se estén mezclando a proporción de uno a uno. Si su foam está rico en iso, entonces le falta resina. El foam resultante podría tener reseco y estar quebradizo con una estructura de células gruesa mostrando señales de contracción. Igualmente, si su foam es rico en resina, entonces le falta iso. El foam podría resultar blando y pegajoso, lento para curar y exhibir señales de contracciones. Próximamente, determinaremos si tenemos un problema de restricción revisando el indicador de presión del material que falla. Por ejemplo, si su foam está rico de iso y le falta resina, entonces una medida baja en resina indicará débil de resina. Mientras que una medida alta en resina indicará una restricción de resina. Igualmente, si su espuma es rica en resina, entonces le falta iso. Una medida de iso bajo indicará que está débil de iso. Mientras que una medida de iso alta indicará una restricción de iso. Ya que asuntos de pobreza radican en el lado de presión baja del suministro, revisaremos entre el barril y proporcionador para corregir el asunto. El problema podría ser que exista material frío en el barril o que no haya ningún material dentro. O podríamos tener insuficiente presión de aire para la bomba de suministro o que la misma haya fallado. Podría haberse olvidado de abrir la válvula del material. O quizás haya alguna interferencia en la manguera de suministro. O que tengamos un filtro Wise Trainer sucio. Por otra parte, debido a que asuntos de restricción se localizan en el lado de alta presión de dispensar, revisemos entre la máquina y la pistola de esprayar para corregirlos. El problema podría ser un filtro sucio conectado a la pistola de esprayar. O una válvula de retención sucia o trabada en la pistola de esprayar. Podríamos tener acumulación en los sellos de los lados. O algún material externo atrapado en la manguera de esprayar. O líquido proporcionador en el manifold de la pistola. Diagnosticando y solucionando desbalances de presión de esta manera, lo regresará a esprayar Foam de Eisenin de la mejor calidad y de forma más rápida, para que pueda trabajar más eficientemente y de forma más rentable. Deagnosticando y solucionando desbalances de presión.